Sí, gracias a la iniciativa de Pedro de la Reciente Comerciante de los Dolores, que apuestan por dinamizar el barrio en estas fechas tan dañables, tan concretas, tan mágicas que tenemos en el año, que es la Navidad, y junto con todo el programa que se está llevando desde el Ayuntamiento de que la Navidad sea todo el referente que está siendo, que al final está siendo el orgullo de toda la región de Murcia y de Cartagena en concreto, pues apoyar desde el Ayuntamiento y también desde la Junta Nacional de los Dolores a esta acción para que los vecinos de los Dolores, incluso también los del resto de Cartagena, puedan acudir al barrio y fomentar el comercio que tanta falta nos hace a todos. Los Dolores son prácticamente la gran buque insignia de Cartagena, para mí personalmente, en lo personal, pues es una zona muy querida y que haya acciones de dinamización como esta, pues para nosotros es un orgullo fomentar también y que sirvan de acicatear, además, a otras zonas para que también hagan acciones de este tipo y que al final, pues todos juntos, pues que el comercio surja, resurja y que todos tengamos la mejor Navidad posible. Sin beneficio de vender ningún tipo de participación, sino regalárselo a sus clientes para apoyar el consumo interno dentro de la barriada, de que la gente comprara en Navidad en el pueblo y obsequiara a la gente con un regalo que pone cada uno de los establecimientos, desde vales de compra por valor de 50 a 100 euros hasta una cesta de especias, una cesta regalada también por goiza de chocolatines, vamos, cada comercio un año de peleado gratis por una peluquería o el tratamiento de otra, son infinidades de regalos, cada uno, pues vinculado al comercio que otorga el premio. ¿Cuántos comercios participan en la niña de la empresa? Somos 36 empresas, había más gente ya en el último momento que se quería ir añadiendo, pero claro, no queríamos pasarnos del premio que se había fijado que era de 2.500 euros. ¡Gracias!